OM SHANTIN que entremos en detalles pero lo vemos y lo vemos a veces en nuestra propia experiencia y no depende de que tengamos más recursos o menos recursos hay países como España que en comparación de muchos otros países estamos muy bien y en cambio hay mucho sufrimiento en España hay personas que tienen todos los recursos para vivir bien económicamente en su casa en su comida y tal y sufren mucho es decir que sí que es verdad que cuando hay pocos recursos te produce también una sensación de falta y eso produce sufrimiento pero esa no es la razón sino la razón es otra hay muchos tipos de sufrimiento hoy en día entonces la pregunta que nos podemos hacer es ¿cómo puedo contribuir de alguna forma a que ese sufrimiento a que el mundo sea un poco mejor para todos? y es ahí donde con esa pregunta es donde surge esa actitud yo diría de servir de contribuir y a veces la palabra servir se malentiende es decir servir no es algo que te posiciona por debajo de los demás a veces decimos un sirviente este es un sirviente que me sirve yo soy no si lo entendemos así es porque tenemos poca autoestima pero cuando realmente estamos posicionados en nuestro autorrespeto en nuestra autoestima la actitud de la persona que está bien consigo misma es servir es contribuir con esa palabra o con otra no importa pero es dar de alguna forma es dar y el primer paso yo diría que es un cambio de percepción de la vida y también de la felicidad la gran mayoría de personas creen que la felicidad está afuera y todo lo que nos ofrecen a nivel de publicidad de productos de tantas cosas que estamos viendo constantemente es decirnos que si consigo lo que está afuera voy a ser más feliz sea lo que sea desde comer algo hasta tener algo hasta una idea a veces pero la realidad no es así y cada vez está más claro pero aún así la gran mayoría de personas sigue diciendo sí sí es verdad está dentro sí pero déjame tener ese dinero déjame tener esa casa déjame tener ese coche y seguro que después soy más feliz bueno ciertas comodidades facilitan la felicidad pero no la garantizan entonces en lugar de pensar que fuera está lo que me va a dar felicidad primer paso es pensar que lo de fuera no me da felicidad está ahí lo utilizo pero no es la fuente de mi felicidad sino que la fuente de la felicidad está más dentro primer paso luego vemos cómo y la actitud es en lugar de tomar de fuera es dar y fijaros que la mayor parte de cosas que se nos ofrece en la sociedad es para convertirnos en consumidores consumidores es el que toma de fuera consumo porque no tengo dentro y entonces consumo cosas de fuera y seguro que habéis tenido todos la experiencia de un día que no estáis muy bien os apetece ir a comprar algo aunque os sobra la ropa por todas partes pero voy a comprar ropa porque luego me compro algo nuevo y entonces ya me siento mejor o te vas a una pastelería y dices un día es un día ¿no? ¿verdad? pastelito cafelito no sé qué y tal nos tenemos que hacer un regalito ¿no? y tenemos así sistemas de consumir creyéndonos que eso nos va a dar felicidad pero no nos la da nos la da muy temporal el tiempo que compro eso nuevo y lo veo o el tiempo que me como el pastelito o el tiempo que voy a ver una película pero inmediatamente termina eso lo que sea y automáticamente la situación que tenía vuelve a mi cabeza entonces la primera idea que va un poco en contra de todo lo que de toda esta sociedad como está montada es dejar de ser consumidores hombre yo tengo una tienda ¿eh? yo necesito que venga gente a comprar si hay necesidad uno viene a comprar pero la idea es de nosotros no solamente es comprar ropa o comprar comida sino por ejemplo hoy en día se ven muchísimas series y están creando series constantemente ¿por qué? porque la gente las consume ¿y por qué consumimos series? porque nos dan satisfacción otra vez fuera llego a casa con ganas de ver el siguiente capítulo porque durante ese rato estoy desconectado y además una historia muy interesante mi vida está ahí y cuando termina la serie y dices hablas con el siguiente oye ¿has salido una nueva? ¿sí? ¿en otro canal? bueno me voy a suscribir ¿por qué? y ahora hay una que dura 300 capítulos ¡wow! esa sí que nos va a durar podemos ver fines de semana por la noche por la mañana a todas horas y si la grabas la tienes guardada ¡wow! la puedo ver tres veces consumir consumir ¿y qué hago con mi vida? vivo de la experiencia que han creado otras personas en una pantalla consumo las emociones de unos personajes que otro ha creado en su mente y eso me da felicidad o tristeza según el personaje lo que hace fijaros cómo consumimos ese es el cambio que hay que dejar de consumir y empezar a ser el personaje en tu vida a ser el héroe de tu vida a ser el actor de tu vida a ser el que representa una actuación en el teatro de la vida para dar algo a los demás ¿veis la diferencia? o sea los actores te dan algo a ti mientras tú los ves te están sirviendo en el fondo ellos aunque para ellos es un trabajo no sé si lo piensan así pero nosotros podemos cambiar eso y ser actores en nuestra vida y tenemos varias formas de servir hay muchas formas de servir en general se piensa que servir solamente es dar algo material y yo os diría que esa es la forma de servir más básica a veces necesaria no siempre necesaria porque no ayudas a la otra persona aquello típico le enseñas a pescar o le das el pescado si siempre le das el pescado pues estar esperando a que vengas y le des el pescado pero si le enseñas a pescar ya se olvidará de ti y cada día irá a pescar y podrá encontrar lo que tenga que encontrar entonces servir para mí es ayudar a las personas a despertar conciencia de una manera o de otra y darse cuenta que hay una forma de vivir distinta que hay una forma diferente de percibir la realidad que hay una forma diferente de tratar con los asuntos que estamos viviendo hoy en día el cambio climático el fin de la biodiversidad la diversidad humana los conflictos bélicos o sea tantas cosas la crisis a todos los niveles hay otra manera de tratar con todo esto de forma que podemos hacer que el mundo sea mejor si cambiamos nuestra conciencia y es una cuestión de conciencia cada vez está más claro que es una cuestión de conciencia si elevamos nuestra conciencia y interpretamos la vida de una forma distinta el mundo puede cambiar pero por muchos recursos que haya por muchos muchas subvenciones y mucho dinero aquí y muchos arreglos allá si no hay un cambio de conciencia no hay cambio y hace un tiempo no recuerdo cuánto pero hace varios años escuché uno de los informes de Naciones Unidas que decía tenemos más recursos que nunca hay más dinero que nunca hay más tecnología que nunca hay más posibilidades que nunca hay más sufrimiento y pobreza que nunca como queriendo decir aun teniendo más que nunca hay todavía estamos peor que antes y uno dice pero no es posible si el dinero lo resuelve todo pues no o el dinero no llega donde tiene que llegar porque entre medio se lo van llevando o los recursos son tan caros de llevar a veces la materia prima que es mejor tirarlos sabéis que la comida a veces sobra pero es más cara llevarla que tirarla entonces muchas veces se tira entonces hay tantas cosas así que demuestran que nuestra conciencia no está en el lugar adecuado por tanto servir primero es cambiar esa conciencia y preguntarte ¿qué es lo que yo puedo hacer para que el mundo sea un poco mejor? yo no voy a cambiar el mundo eso tengo claro y ninguno de nosotros va a cambiar el mundo pero si podemos hacer que el mundo sea un poquito mejor cada día y para ser un poquito mejor tengo que dejar de ser consumidor y ser donador y empezar a dar ¿cómo podemos dar? hay muchas maneras de dar pero hay tres principales que utilizamos sobre todo cuando hay una percepción de la vida un poco más espiritual y una forma de dar es con las palabras compartir un poco de información conocimiento espiritual algo que ayude a otras personas a darse cuenta que es posible hacer las cosas de forma distinta que es posible pensar de forma distinta que es posible entender las cosas de forma distinta entonces las palabras nos ayudan ¿no? ¿por qué estáis aquí? ¿por qué estáis escuchando unas palabras? ¿por qué escuchamos tantas conferencias? yo también sigo escuchando y me gusta escuchar a ciertas personas que me aportan nuevas ideas nuevo valor porque las ideas que aportan otros la forma de pensar de otros la interpretación de la vida de otros aunque parece que las palabras son muy sencillas en el sentido que dices ah pero esto ya si ya lo sabía en el fondo pero te lo dicen de tal manera o con tal energía que despiertan en ti otra vez ah que interesante mira esto si lo sabía pero mira voy a intentar hacerlo de esta manera oye que buena idea esta para con mis hijos o en el trabajo o para la salud o para mi vida entonces con las palabras servimos a los demás la cuestión es cuando me encuentro con las personas ¿qué palabras utilizo? ¿vuelvo a ser consumidor o soy un servidor? y la gran mayoría de personas lo que hace es utilizar sus palabras para seguir consumiendo de otros ¿cómo? siendo una víctima entonces me desahogo que para eso tengo los amigos ¿no? para desahogarme si no me desahogo ¿con quién me desahogo? y te desahogas para ahogar a otro entonces ahogas a otro y tú te desahogas entonces el otro tiene que desahogarse entonces llega a casa y llega con su pareja su mujer su hombre quien sea y se desahoga y entonces al otro lo ahoga y entonces el otro ahoga a sus hijos y entonces el hijo claro ya no tiene nadie con quien desahogarse y el pobre se queda ahogado y después decimos que eso es un trauma ¿no? es que mi padre me dijo mi madre me dijo claro todos estaban ahogados y al final acabó en ti y todos se desahogaron menos tú ¿no? que no sabías cómo hacerlo y luego tienes que hacerte mayor y entonces venir aquí o ir a un psicólogo o ir a un terapeuta a desahogarte de lo que te pasó cuando eras pequeñita ¿no? entonces estamos consumiendo de los demás pero cuando tengo una reunión familiar cuando he quedado con un amigo ¿qué estoy esperando? ¿contarle mi historia otra vez? ¿la misma historia que cuento constantemente? ¿o estoy para escucharle para preguntarle para agradecerle para apreciarle para compartir un poco de conocimiento para darle alguna idea para explicarle algo nuevo algo que he descubierto para decirle dónde puede ir a descubrir algo nuevo y tener una conversación mucho más constructiva y que eleva el espíritu entonces eso sería servir ¿la veis? la diferencia el otro día en un curso que yo di en un máster de desarrollo personal que era un grupo de gente relativamente joven algunos bastante jóvenes unos medianamente jóvenes pero yo era el mayor quizá aunque también soy joven pero bueno y una chica decía de repente iba escuchando un poco lo que iba diciendo y lo que íbamos compartiendo muy dinámico ¿no? y muy participativo y de repente le cambiaba la cara y dice es que es que me he dado cuenta de una cosa llevo años contando la misma historia de mi vida de víctima lo que me ha pasado lo que me hicieron lo que no me hicieron y claro cuento la misma historia al final me la creo la misma historia vivo la misma historia dice y aquí me doy cuenta que como no os he contado todavía mi historia he decidido no contaros mi historia sino contaros a partir de hoy otra historia una nueva historia además nuestra vida la podemos interpretar de muchas formas distintas y no es falso no es falso es simplemente que como entiendes de otra manera interpretas las mismas situaciones de otra manera entonces cuentas una historia totalmente distinta y cuando eres capaz de contar una historia completamente distinta en lugar de ser víctima puedes ser protagonista puedes inspirar a otros gracias a tu historia y esto es lo que he hecho yo yo he cambiado toda mi historia y mi historia solo sirve para inspirar a otros a que pueden hacer cosas diferentes y bueno sabéis que en mis vídeos hay mil y una historias de mi vida de todo y mucha gente dice oye que bien me fue la historia con tu hija porque es que me estaba pasando lo mismo y cuando escuché lo que tú hiciste no sé qué me vino la idea y digo claro ahora sé lo que tengo que hacer entonces no cuento la historia como víctima sino cuento la historia como aprendizaje de lo que yo hice porque es una información que a ti te sirve porque es muy probable que tú o tú o tú o quien sea pase por las mismas circunstancias que yo he pasado y que la gran mayoría pasamos porque al final te das cuenta de que no hay nada nuevo no hay nada que digas tú no sabes lo que me pasó y digo mira no hace falta que me lo cuentes ya sé lo que te pasó ¿cómo lo sabes? porque me lo imagino no te ha pasado nada distinto de lo que me ha pasado a mí a ti también te ha pasado pero si no te lo he explicado todavía no hace falta que me lo expliques si es que pasamos por los mismos procesos un poquito más un poquito menos con un poquito de color un poquito menos de color de una forma un poquito de otra pero al final hay unas actitudes unos comportamientos unas situaciones unos sufrimientos que son muy similares el sentimiento de rechazo pasamos todos todos de una forma de otra a veces como niños a veces como pareja a veces como adultos a veces en el trabajo a veces en la familia a veces en la calle y todos vivimos eso el miedo lo tenemos todos la falta de autoestima todos y al final empiezas a escuchar y parece como si fuera único el que se cuenta tu historia como una víctima como tú sabes lo que me pasa pues no lo sé ni lo quiero saber además la gente te dice si no sabes lo que me pasa como para crear interés no sabes lo que me pasa y tú dices así que que ya tengo a otro donde contarle mi historia yo muchas veces lo hago esto cuando alguien me cuenta una historia que estoy notando que la ha contado miles y miles y a veces digo ¿a cuánta gente le has contado esta historia? pero a ti no te la he contado digo ¿a cuánta gente le has contado esta historia? pues no sé a mucha gente ¿para qué sigues contando tu misma historia? lo que te hicieron lo que te dejaron de hacer lo que no te hicieron lo que tú no sabes lo que no sé qué pero tú no entiendes no me cuentes esa historia habla de otra cosa claro uno cree que contando su historia se libera de la historia no hoy en día sabemos que con la neurociencia cuanto más repites tu historia más se intensifica la experiencia de tu historia y lo que había sido un 7 en sufrimiento por poner un número 7 después de repetirla 10.000 veces es un 25 y ya lo que cuentas no es lo que pasó es la montaña que has montado en tu mente de lo que pasó entonces si queremos de verdad experimentar felicidad tenemos que dejar nuestra historia que nos da sufrimiento primer paso y servir a los demás con nuestras palabras y con nuestra historia pero en forma de servicio de ayudarles a salir también de su victimismo y decirles yo he podido salir por lo tanto tú puedes salir yo pude hacerlo tú puedes hacerlo soy igual que tú si no tengo nada más nada diferente y no solo yo sino tal, tal y tal lo hicieron también y mucha gente lo está haciendo salen de situaciones tú puedes entonces servir con nuestras palabras de formas distintas con nuestra vida con nuestro ejemplo con nuestra historia pero piensa cuando he quedado con un amigo cuando voy con mi familia que voy a tomar o a dar y cuando doy es automático recibo porque las gracias de los demás las bendiciones de los demás los buenos deseos de los demás que se sienten que les estás aportando algo esa energía es la que más felicidad te da es una energía que necesitamos para seguir progresando y muy poca gente la recibe porque la mayor parte de personas lo que hacen es negociar si, yo voy a cuidarte pero espero que tú después me des algo yo voy a hacer esto pero claro se supone que después tú y entonces la gente se siente muy mal y le dice estoy fatal ¿por qué? porque mira fui y le dice esto, esto, esto y luego no me reconoció nada y luego no me lo agradeció y encima se fue y no dijo nada ¿te das cuenta? no dijo nada bueno, ¿y qué? entonces ¿para qué hiciste lo que hiciste? para que te dijera algo pues si no dijo nada ¿qué? ahora sufres no, haz las cosas porque quieres hacerlas y recibirás la energía que tiene que venir pero el mismo hecho de dar a los demás de contribuir de servir ese mismo hecho esa energía que tú estás dando a los demás como protagonista esa historia nueva que tú estás viviendo y que te empiezas a contar ya te está dando la energía de felicidad que necesitas porque cuando eres protagonista te estás alimentando cuando eres víctima estás vacío ¿veis la diferencia? entonces servir con tus palabras entonces si tenéis oportunidad decir algo bonito algo agradable algo inspirador o decirles dónde pueden ir o ahora se puede dar una conferencia tantas cosas que se pueden hacer o enviar un mensaje inspirador a alguien que se encuentra mal a alguien que está enfermo a algún amigo que está pasando un mal momento o algo inspirador eso llega y es muy bonito segundo podemos servir con con nuestra mente ¿qué hacemos con los pensamientos durante todos los días? ¿seguimos dándole vueltas a nuestra historia? ¿vemos los los defectos de los demás? ¿criticamos en nuestra mente que si a los políticos que si los científicos que si el partido de fútbol que si el vecino utilizamos nuestra mente para estar ahí criticando quejándonos o utilizamos nuestra mente para dar también y ahí donde esté le das y si ves a alguien nervioso que está en una oficina y hay una cola grande y está de mal humor y el otro también de mal humor ¿qué hago? ¿me pongo yo también de mal humor? ya estoy otra vez como víctima da tus buenos deseos oye que te vaya bien ponte bien toma energía necesitas estás cansado tú también estás en la cola con mal humor se necesita buenos deseos ¿no? buena energía cada momento es una oportunidad para servir en cambio en lo normal lo que llamamos lo normal cada momento es una oportunidad para quejarse de algo ¿sí o no? entonces no entres en la queja entra en servir servicio da y entonces estarás en la cola o estarás en el metro estarás donde sea y estarás bien porque cuando tú das y estás creando buenos deseos y estás dando buenas vibraciones y estás dando pensamientos positivos ¿quién es el primero que lo recibe? yo lo estoy creando en mi mente por lo tanto aunque parece que lo estoy dando en el fondo me lo estoy dando y el otro día hice también un ejercicio de estos masters y les hice darse buenos deseos unos a otros yo les decía lo que tenían que decir porque a veces no sabe uno que son buenos deseos o desearle el bien a otro pero en silencio mirándose a los ojos solamente paseando y al final algunos me dijeron es que ha sido la experiencia más maravillosa que he tenido en los últimos tiempos digo fíjate que no has hecho nada además les dije no se puede ni abrazar nada no toques a nadie o sea para que no haya ninguna interferencia solo la energía mental y estaban felices y la mayoría decían es que esto ha sido una experiencia de amor amor sin palabras sin abrazos sin nada solo darse buenos deseos y se generó una energía extraordinaria de amor fíjate que fácil es experimentar amor cuando nos complicamos la vida ¿verdad? para experimentar un poco de amor o sea con tu mente puedes dar a los demás tú experimentar amor porque la experiencia que decían es que claro cuando estás dando esos buenos deseos a todo el mundo el primero que experimentas ese amor eres tú y te sientes tan bien de desearle al otro el bien y desearle al otro el bien y desearle al otro el bien que al final esa energía te da vida entonces también servir con la mente y luego hay otra forma de servir y es con las acciones es decir con las acciones nos convertimos en ejemplos para otros servimos con nuestras virtudes entonces en las familias en los trabajos no funciona el decirle a otras personas lo que tienen que hacer cómo se tienen que hacer si tú no lo haces lo que funciona es hacerlo y cuando te ven a hacerlo te copian y en casa igual yo lo descubrí con mi padre la cantidad de cosas que yo hacía como él sin haberle visto o sea la cantidad de valores porque tuve una conversación con él muy profunda antes de que muriera y muchas de las cosas que él pensaba sin nunca haberme las dicho las pensaba yo también o sea que llega mucho más lo que no dices como tú eres como tú vives que todo lo que dices y lo que no haces tienes que hacer no sé qué tendrías que no sé qué a ver si cuidado cuidado con no sé cuántos y no sé qué y esto no lo hagas y esto no sé qué entonces son palabras palabras que quedan en el viento y nos pasamos el día diciendo cosas lo que perciben y lo que captan es lo que no se ve pero se ve sin darte cuenta en tu mirada en tu actitud en tus movimientos en tu energía en tus vibraciones y eso es lo que llega entonces en cada momento podemos ser el actor de nuestra vida y en cada momento podemos ser conscientes de que cada movimiento cada acción cada cosa que hago otros me están viendo y se pueden inspirar o al revés o no se inspiran y si tengo esa sensación de que de que mi vida es como un teatro cada momento puedo ser un ejemplo en pequeñas cosas y cada momento puedo estar inspirando a alguien en un momento dado entonces también podemos servir con nuestras acciones ¿lo veis? entonces al final la vida puede ser una vida de servicio que no tienes que ir a hacer un voluntariado o a una ONG puedes ir claro que sí y está muy bien pero no es eso el servicio solo eso es una porción muy pequeñita muy pequeña porque cuántas vas un par de horas a la semana una hora cada día vale sí y ahí crees que estás dando solo ahí pero incluso allí fíjate lo que te digo incluso allí si en el fondo internamente estás esperando que te den algo estás esperando un reconocimiento o estás teniendo pensamientos inútiles hacia alguien de que está ahí que a lo mejor no se comporta como debería no estás sirviendo estás en un lugar donde crees que sirves pero en el fondo no estás dando la energía de servir estás con otra energía distinta ¿lo veis? y yo he visto mucha gente que colabora en ONGs pero esperaba algo y al no recibir lo que esperaban luego se han sentido muy mal es que tú no sabes estuve ahí ayudando dos horas cada día y un día esto lo recuerdo perfectamente no sé qué que pedí el metro y ni siquiera me pagaron el metro fíjate cada día dos horas y ni siquiera me pagaron el metro y con un enfado dices bueno pero tú vas a servir o a que te paguen el metro si te pagan el metro bien pero vas a servir o sea más porque disfrutas no para que te paguen y si no puedes se lo dices mira no tengo para el metro bueno lo negocias y si no no vas pero hay una actitud muy sutil de estar esperando siempre un retorno y en los trabajos yo trabajo con muchos directivos hacen cosas muy buenas y resultados muy buenos pero la mayoría muchos de ellos esperan el reconocimiento de su jefe dicen es que si no claro no me ha dicho nada hicimos esto conseguimos otro le dije no sé qué y no ha habido ningún reconocimiento y bueno te lo haces tú si sabes lo que has conseguido no pero es que ayuda mucho que te reconozcan que sepas que tal porque tienes que depender tanto de otro que a lo mejor no tiene ni idea de lo que tiene que reconocer entonces estamos ahí siempre esperando esperando haciendo ah uy no me dices nada ah dime has visto que bien lo he hecho no si hacemos por por hacer diríamos hacemos porque porque nos gusta dar y hacer entonces eso genera un beneficio a mí y no sabes quién lo recibe hoy en día con las redes sociales es muy así porque doy esta charla por ejemplo pero como se está grabando pues a lo mejor el que más beneficio toma es una persona que la escucha dos meses después en Colombia y yo nunca lo sé pero es interesantísimo porque esto corre ahora a través de las redes ¿no? y llega entonces eso es lo bonito que hagas cosas que dejen impacto que sigan dando impacto y que tú estás libre de expectativas fijaros por ejemplo la vida de Gandhi hay algunos personajes históricos ¿no? pero ¿qué es lo que realmente nos inspira? sus vidas ¿cuánta gente habrá leído la vida de Gandhi? el libro de su vida ¡puh! es un libro vendidísimo es un bestseller no es tanto la parte política y tal sino su vida o sea ¿cómo hacía? ¿qué hacía las cosas? nos interesa la vida hoy en día las biografías son de los libros que más se venden de los deportistas de los cantantes de los actores de los políticos ¿cómo es su vida? ¿qué hacía? algunas son inspiradoras algunas no tanto ¿no? pero los que han dejado huella en la humanidad y todavía siguen inspirando personas son los que hicieron acciones actos inspiradores sobre todo basados en el servicio en la contribución a los demás la película de Gandhi por ejemplo pues podemos ver cuántas acciones de generosidad y de entrega pues para esa libertad que él buscaba cuántos hizo y quedan ahí muchas imágenes yo tengo imágenes de esa película todavía en mi cabeza que me sirven a veces en momentos dados para ver cómo cómo actuaría ¿no? cómo actuó esta persona cómo lo hizo es decir que al final nuestras acciones y nuestra vida práctica en el día a día deja una huella ¿cuántas personas siguen hablando de sus padres que ya no viven? es que mi padre cuando hacía no sé qué lo hacía así y tú sigues haciéndolo así es que mi madre estaba en casa y yo cuando la veía aprendí mucho de ella porque estaba no sé qué nunca se cansaba siempre estaba no sé qué y yo siempre la veía y digo esto tengo que ser como ella y ya no está y tú le dices lo mismo a tus hijos o sea que a veces una persona tiene impacto en varias generaciones y negativamente también ¿verdad? es que mi madre no sabes cómo era no te puedes imaginar entonces podemos servir con nuestras palabras podemos servir con nuestra mente podemos servir con nuestras acciones y si por las mañanas nos despertamos prontito y hacemos meditación por eso la meditación encaja perfectamente en esto y cada mañana pongo la intención de durante el día de hoy quiero servir de formas diferentes quiero contribuir de alguna manera y puedes poner incluso una cualidad hoy quiero contribuir con entusiasmo a las cosas que ocurran me voy a encontrar con una persona voy a ir a trabajar también voy a comprar voy a comer con tal sitio pero voy a poner en mi vida hoy la intención de tener entusiasmo o la intención de estar en paz o la intención de escuchar a los demás de tener empatía entonces cada mañana puedes poner la intención con la que quieres servir durante el día y es curioso que cuando meditas y pones esa intención esa energía es como si entra en tu inconsciente y después durante el día hay una vibración que vas compartiendo con los demás casi de forma espontánea si no ponemos intención en esto esto no sale la tendencia normal habitual la tendencia del mundo la influencia del mundo es ser consumidores y consumir y quejarnos y estar ahí pero si medito reflexiono y me posiciono en protagonista y marco una intención cada día puedo convertirme en ese servidor y cuando me convierto en el servidor entonces hay una sensación de gratificación que es automática porque tú estás generando esa energía no es por lo que los demás solo te dicen sino porque tú estás generando esa energía y ahí hay mucha felicidad esto ya son estudios que se han hecho pero las personas que dan con generosidad tienen una felicidad que no tienen las personas que solo quieren acumular y acumular y acumular es una realidad pero tengo que cambiar dentro y no esperar para eso tengo que llenarme porque si no me lleno también es verdad ¿qué voy a dar? si estoy vacío estoy esperando de otros y por eso la meditación y el conocimiento espiritual me llenan me dan entendimiento la meditación me da energía me da poder me da fuerza me da luz y entonces claro el deseo principal cuando tú recibes eso y empiezas a estar más bien y empiezas a tener más autorrespeto y te sientes más lleno lo que quieres es compartir eso con los demás para que los demás también se llenen y entonces es el nivel de servicio más espiritual que hay ayudar a que otros despierten conciencia porque sabes que si una persona despierta conciencia va a encontrar un buen trabajo va a encontrar los recursos que necesita va a mejorar las relaciones en su familia va a mejorar las relaciones en su trabajo va a encontrar lo que realmente quiere hacer en su vida o sea tantas cosas cambian cuando tu conciencia cambia pero mientras tu conciencia está muy bajita todo es un problema tu mundo es un problema entonces ayudar a una persona a subir su conciencia y ver desde arriba es el mejor servicio que podemos hacer entonces pensar cómo puedo contribuir cómo puedo servir porque esa es la manera de generar en ti felicidad la contribución y cuando empezamos a también entender que si ayudamos a otros a subir su nivel de conciencia podemos hacer que el mundo sea un poco mejor entonces ya hay una intención mucho mayor y es contribuir a que el mundo sea un poco mejor y eso también te da satisfacción yo sé que no voy a cambiar el mundo pero saber que cada día he participado en hacer que el mundo sea un poquito mejor me da mucha satisfacción entonces el contribuir a que el mundo sea un poco mejor da mucha satisfacción y cuando empiezas a sentir que también hay una energía superior ¿no? alguien más con el que puedes conectar cuando subes tu nivel de conciencia de quien puedes tomar luz paz amor entonces subes el nivel también de servicio y lo que quieres es compartir el amor de Dios el amor de la luz compartir esa luz con los demás ayudarles a conectar con la luz porque sabes que si uno conecta su vida también cambia hay tantas personas que nos envían mensajes pues en internet o que nos dicen cosas ¿no? y dicen no es que desde que empecé a aprender a conectar con Dios a conectar con la luz mi vida ha cambiado ¿no? y es algo que es tan fácil en realidad hacer ayudar a otro a darse cuenta que existe otra dimensión que existe otra relación que existe otra energía que podemos acceder pero claro hay que cambiar esa actitud primero y subir el nivel un poco de mi conciencia y a partir de ahí muchas cosas ocurren entonces lo que te deseas es que cuanta más gente pueda acceder a esa experiencia el mundo va a ser mejor hoy me lo decía un directivo con el que he hablado que estaba pasando un momento muy malo en su empresa y teniendo muchos choques en las relaciones y gracias a un proceso de coaching que hicimos dio la vuelta completa y pasó de ser el conflictivo a ser el apreciado reconocido valorado y un cambio radical porque hizo un cambio de click el cambio de click lo hizo gracias a la meditación y gracias al entendimiento y ahora se ha asociado con otro y tiene una gran empresa y la otra persona dice es que el otro ahora es muy buena persona pero es como yo cuando era antes dice y necesita relajar y se lo digo tienes que relajar y entonces Enrique he pensado que si tú le hicieras lo mismo que hiciste conmigo sería muy bueno para todos y él dice yo no entiendo muy bien lo que me dices pero todo lo que me has dicho me ha ayudado así que vamos a probarlo entonces lo que ocurre cuando alguien ha recibido algo que le ha servido quiere que el otro también lo reciba y a veces la idea es si tú no puedes bueno busca a alguien que lo pueda hacer pero proporciona esa información también a otros porque hay muchas personas que son muy buenas personas pero están metidas en una vorágine de prisa de estrés de tensión de objetivos de tal y claro arrollan arrasan a la gente y tienen buena energía pero no saben cómo generarla cómo controlarla entonces si les ayudas un poquito el nivel de impacto es muchísimo mayor porque con la inteligencia que tienen con la capacidad de trabajo con la capacidad de visión y de organización si además tienen la capacidad de serenidad de tranquilidad pues claro eso llega pero quien dice empresa dice familia una madre puede arrasar en su casa esto aquí esto allá esto se pone aquí cómo has tocado esto cómo has tocado esto por qué tocas esto y tú por qué has tocado esto todo el mundo así o puede generar paz armonía con la misma energía y todo organizado todo limpio todo bien pero otra energía distinta y la gente llega a casa y dice ay qué bien mamá qué bien se está cuando tú estás y no que digan esta mamá sí me voy a comprar algo o al revés o está papá ha llegado papá sí me voy a jugar con mis amigos podéis hacer una revisión y pensar y observar la gente está feliz cuando llego a un sitio o está feliz cuando me voy de un sitio entonces tú tienes que darte cuenta si ponen cara muy feliz cuando adiós papá adiós nos vemos la semana que viene y dices qué raro están muy felices y cuando llegas ah ya estás aquí bueno ay qué bien o al revés ay qué ganas tenía de verte ¿no? pues eso demuestra la energía que traes cuando llegas a casa o llegas al trabajo o cuando te vas de casa o te vas del trabajo hay lugares en los que estás esperando que alguien se vaya no en casa a veces en el trabajo ¿no? ¿de cuándo se va de viaje este? la semana que viene uff qué ganas tengo que ser hoy estaremos una semana tranquilos entonces podemos tener muchas formas diferentes para darnos cuenta del impacto que tenemos en los demás y pensar en esta idea cómo puedo servir y cómo puedo entonces experimentar la felicidad que me da servir entonces vamos a terminar con una meditación en la que vamos a practicar estos diferentes niveles y vamos a hacer un poquito de reflexión también cada uno donde se encuentra muy bien pues busca primero una postura adecuada y prepárate para hacer un viaje hacia tu mundo interior respira profundamente y deja que la respiración por un momento se convierta en el foco de tu atención la respiración la respiración te ayuda a estar presente y desde esta actitud de presencia te invito a conectar con tu vida con las circunstancias normales de tu vida con las personas que habitualmente te relacionas familia trabajo amigos vecinos y en este momento te invito a servirles con tu mente y desde tu mente te envías buenos deseos puedes decirles algo así como te deseo que te liberes del sufrimiento te deseo profundamente que experimentes felicidad sea quien sea no solamente las personas que te caen bien sino todas las personas que de alguna forma u otra están conectadas contigo te deseo que despiertes conciencia te deseo te deseo que conectes con la luz te deseo desde mi corazón que realmente experimentes la paz en tu vida mantente un momento ahí compartiendo estos buenos deseos con todas las personas que consideres que están cerca de ti que te deseo que te deseo que te deseo Amén. Y ahora piensa en tus acciones, en tu comportamiento, en tu ejemplo, en entornos donde interactúas más habitualmente, a través de la familia y el trabajo, y piensa por un momento cómo podrías servir con tu actitud, con tu comportamiento, con tu ejemplo, qué podrías hacer un poco diferente a lo habitual para que tu comportamiento sea más ejemplar y sin palabras puedas servir con tus acciones. ¿Dónde puedes ser un poquito más pacífico? ¿Dónde puedes ser un poquito más empático? ¿Dónde puedes crear un poco más de felicidad? ¿Dónde tal vez puedes escuchar un poco más? ¿Dónde puedes colaborar un poco más? ¿Dónde puedes comprender y aceptar un poco más? ¿Dónde puedes découvrir? ¿Dónde puedes crear un poco más? ¿Dónde puedes usar un poco más? Y ahora piensa en las palabras. ¿Con quién puedes compartir un poco de conocimiento? ¿Alguna información que les pueda ayudar a despertar conciencia? ¿O interpretar sus situaciones de forma distinta? ¿O ayudarles a reducir su sufrimiento? ¿Cómo puedes utilizar tus palabras de forma diferente? ¿O tal vez dejar de explicar tu historia? ¿Y hablar de algo más constructivo? Piensa cómo utilizar tus palabras de una forma diferente, sirviendo a los demás. ¿Cómo puedes estar en la forma diferente? ¡Gracias! 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 Amén. Y ahora, conecta con la luz, conecta con la energía, una energía, una vibración diferente a la de este mundo, una energía más divina, una luz divina, y llénate de esa luz. Siente cómo esa luz limpia tu mente, limpia tu corazón. Una luz que calma tu mente y calma tu corazón. Y comparte esa luz con el mundo. Amén. 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 Sentir como en este momento el mundo se llena de luz y el mundo se hace un poquito mejor en este momento gracias a tu contribución. Recuerda la felicidad de servir. Cuando sirves desde tu corazón de forma generosa, la primera persona que se beneficia eres tú. A partir de hoy, reflexiona cómo puedes servir más, cómo puedes contribuir más, cómo puedes dar más con tu mente, con tus palabras, con tus acciones. Y ahora respira profundamente. Mueve un poquito todo tu cuerpo. Y puedes regresar. Muy bien. Acordaros de estas palabras. La felicidad de servir. Y a partir de ahí, haz que tu vida sea un poco diferente. Y ser más de contribución, más que de consumición. Así que todos juntos haremos que el mundo sea un poquito mejor cada día. Y eso te da mucha felicidad también. Seguimos juntos avanzando. Muy bien. Así que, Om Shanti. Amén. 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 Amén.